Les traigo una receta de natas para comérnoslas con unas conchas de dulce o también para otras recetas que se te ocurran, donde vamos a necesitar 10 litros de leche bronca traída directamente de un establo. Necesitamos una muy buena olla y la estufa y mucha paciencia. Tenemos la leche bronca ya en la olla y comenzamos a calentar. Es necesario hervirla constantemente sin que se tire la leche y ya saben que es muy delicada que cuando empiece el hervor, cuando menos pensamos va a salir y nos puede hacer aquí un tiradero bastante significativo, entonces vamos a regular el fuego. Comenzamos con un fuego medio y la vigilamos. Esto. En esta otra olla de paredes más delgadas pusimos los otros 5 litros de leche. Como nos quedó bastante espacio, le podemos dar chance a que esta leche suba con menos riesgo de que se vaya a derramar. Esa leche ya está hirviendo, la vamos a dejar que esté hirviendo durante mínimo 20 minutos porque no debe de dejar de hervir para que se pausterice bien y después la apagamos y vamos a dejar que se forme la nata. En esta otra olla inicial, en esta pues ya tenemos unos 35-40 minutos que ha hervido. Me costó un poco más mantener el hervor constante sin que se derramara la leche, pero ya que lo logramos, ahí comenzamos a contar los minutos para asegurarnos de que se pausterice bien y la podamos consumir sin ningún riesgo. Después de 90 minutos en el hervor, juntamos la leche de las dos ollas y los 10 litros originales que teníamos se redujeron como a cinco y medio. Para que tengan idea la cantidad de agua que pierdes cuando está sirviendo la leche. Entonces, esta leche ya está lista, la vamos a apagar y la vamos a dejar que se enfríe para luego retirar la nata. Miren el color amarillito que está tomando la grasita, eso es muy normal. Aquí tenemos la nata que nos salió de 10 litros de leche. Dejé de quitar la nata cuando la leche estaba en 55 grados porque con esa leche vamos a fabricar un hococ. Entonces, con esto que se formó es lo que vamos a usar como base para decir cuánto rindió y pues son 255 gramos, ya pongo un cuarto de kilo de nata por 10 litros de leche. Esto lo vamos a dejar reposar unos dos días en el refrigerador para que se concentre el sabor. Hasta aquí con esta receta de la nata, ojalá la trates y te quede muy bien. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.